Gracias por venir, es un gusto, es un verdadero placer poder estar en esta casa, encontrarme con ustedes, presentando, habiendo sido convocado para presentar este libro, este trabajo fabuloso de un gran amigo, Cristian Rodrigo Iturralde. Apellido que deberían resonar junto a los grandes literatas, los grandes historiadores, revisionistas, que han desmontado y desbaratado a las leyendas negras, primero adelantándonos con su fabuloso libro sobre la Inquisición, Tribunal de Misericordia, que lo ubica a don Cristian entre los grandes pensadores acerca de esta leyenda negra, junto a Alfonso Junco, Vicente, Palacio Atada, entre otros, por solo nombrar algunos, ahí tiene que estar el nombre ya, con un lugar ganado don Cristian Rodrigo Iturralde. Es un verdadero placer, es un gusto estar con ustedes hoy presentando este libro, este tomo 2 de un trabajo inolvidable que es 1492, fin de la barbarie, así se titula Comienzo de la civilización. Y yo fui convocado, ¿no?, en calidad de historiador, lo mío son las ciencias de la comunicación, la sociología, la psicología social, y desde ese punto de vista creo que puedo hacerle aporte porque creo haber encontrado la posibilidad de dimensionar cuál es la contribución del libro de Cristian, que hoy está presentando. Este trabajo de antología, y no exagero cuando digo de antología, que hoy se presenta y que tienen hoy al alcance, que es el libro, el tomo 2, de este fabuloso libro. Ustedes saben que la Mapuche International Link, enlace Mapuche Internacional, se aloja en el número 6 de la Lodge Street, en Bristol. Estamos hablando de la Logia Número 6, se llama la Calle de Bristol, en Inglaterra. Creada en 1996, pueden acudir a la página mapuche-delmedionation.org, y ahí está la oficina principal. Yo tuve en su momento la locura de mandar un correo y hacer algunas preguntas que me respondieron, en perfecto idioma mapadumbo, no, mentira, me la respondieron en inglés. Y esta organización monitorea y promueve la lucha, la defensa, de las comunidades más llamadas mapuches, todos sabemos, gracias al fabuloso libro del doctor Roberto del Niro Porcel, que no son mapuches, la Araucania es una región trasandina que está entre los ríos Itata y Toltén, y en 1830 vinieron los indígenas de Arlamapadumbo, así los llamaban nuestros tegüenches y nuestros pehüenches, por eso mapuche, y si hay algún título que le cabría, sería el de invasores, porque en 1830 ya hacía 14 años que nuestro país era una nación independiente. Pero más allá de lo que revisa el libro de Porcel, que es fabuloso, hay que decir que este pueblo exterminó, pueblo casi extinto, el de los tegüenches de nuestra Patagonia, y hoy reclaman la instauración de un estado, mapu, independiente en lo que son las provincias de Neuquén y Río Negro, es decir, pretenden que la Argentina se parta en dos, y Santa Cruz vuelva a ser territorio argentino, pero en el medio una nación independiente, un estado independiente, el estado de mapu, es lo que reclama y que se monitorea, se monitorea, bien digo, se promueve desde Bristol, Inglaterra. ¿Por qué digo esto? Esta organización tiene miembros, se maneja con un secretariado, obviamente está en la cabeza un tal reinando maniqueo, y después su secretariado está compuesto por el relacionista público, James Edwards, Medellín Stanley, Claude Nett, Limehan, todos en perfecto dialecto mapuche, como verán, son los que llevan adelante la promoción del estado de mapu independiente. Hay un problema geopolítico que tiene la Argentina hoy, un problema geopolítico importante, y que está invadido por lo que tiene que ver con el pensamiento políticamente correcto, y acá es donde entra a jugar un papel fundamental lo que está haciendo Cristian. Cristian está haciendo un trabajo, más allá que el leitmotiv de toda su obra es la defensa de la disparidad, y yo sé y doy fe que lo hace por una defensa de la verdad, por una búsqueda incansable de revelar lo que la historia, la verdadera historia nos ha dado. También hay un problema geopolítico, hay un problema que tiene que ver con lo que hace algún tiempo con Pablo Dau que hemos tratado y hemos dado a llamar la guerra invisible. Esto de instalar subrepticiamente algunas ideas políticamente correctas, el tema mapuche es un tema que ningún político argentino lo quiere abordar seriamente, es un tema de temer, el costo político de meterse con el problema indigenista es muy alto, es muy elevado, y eso nos ha llevado a que es un tema que se ha prolongado, se ha estirado, se ha dilatado en el tiempo, sin una debida, pronta y concluyente solución. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta situación de que con la anuencia de ciertos sectores que deberían bregar por nuestros derechos en el Estado argentino, hoy una comunidad que no es originaria, y después podríamos entrar en el debate ya debidamente abordado por el mismo Cristian, acerca de qué es originario, porque si nuestras Américas se poblaron por el estrecho de Bering, si abonamos a las teorías del sociólogo, antropólogo Jacques-Marie de Mayenne, deberíamos revisar también la complejidad del conjunto de teorías que hablan del concepto del pueblo original, que no está claro, es un concepto equívoco, confuso, y que se utiliza abiesamente para imponer una situación de asimetrías entre una mayoría tiránica, opresora, y una minoría, que serían estos pueblos originarios, si hacemos caso, si hacemos al lugar a este concepto de originario, que reiteramos ese equívoco, de repente nos encontramos con que si antes de la independencia, si antes de la conquista española, si antes de 1492 lo que había eran los pueblos originarios, si abonamos a esa tesis, que está obviamente en revisión y en discusión, entonces nos damos cuenta que lo que se está utilizando es el problema del indigenismo desde una matriz marxista, marxista cultural. Acá viene el problema. El marxismo cultural compra la leyenda negra, en realidad leyenda negra esta que fue promovida por la Pérfida León, en realidad fueron los ingleses, la inteligencia inglesa la primera, en tratar de montar leyendas negras sobre la historia primero de Europa y también de la conquista en América, empezó a instalar esta idea de colonialismo a lo que era en realidad un virreinato y con esta impronta el marxismo se adueña de estas categorías de la leyenda negra y le da un giro, sobre todo con intelectuales de punto en el marxismo intelectual indigenista americano del fin del siglo XIX, de la talla del teósofo Luis Eduardo Balcarce, peruanista él, Manuel González Prada y sin lugar a dudas deberíamos mencionar a don José Carlos Mariátegui, cuya obra, Siete ensayos sobre la realidad peruana se transformó y es considerada la Biblia, el libro de cabecera de Sendero Luminoso, un nombre oficial del Partido Comunista de Perú de extracción maoísta, es decir, comunismo, maoísmo e indigenismo, nunca me cerró la balanza comercial de los marxistas, es decir, esto de importar el 100% de la idea para defender una causa propia. Pero bueno, más allá de estos desajustes, Mariátegui es sabido que viajó a Europa y se formó en el círculo del Partido Socialista Italiano, en el PSI y fue privilegiado por el secretario privado del gran maestre Giuseppe Massini, de la Logia de los Carbonarios, él estuvo entre 1920 y 1923, no llegó a conocer personalmente a Antonio Gramsci, padre de la revolución cultural, pero se dice que Mariátegui tomó las ideas y siguió una línea de contribución crítica de las líneas oficiales del marxismo, tomando la idea de la revolución permanente, atribuía a Trotsky, porque escribió un libro que se llama así, pero que en realidad era del propio Marx y Engels. ¿Qué es lo que establece, en líneas generales, el marxismo cultural? Y es donde se genera este lavado de cerebro colectivo respecto a la cuestión indigenista. Toma lo que llamamos el antagonismo matriz del marxismo. Si la historia del hombre para Marx era la historia de la lucha de clases, ricos y pobres, amos y esclavos, señores feudales y siervos de la gleba, burguesía y proletariado, esta dualidad del mundo en términos materiales está atravesado por un antagonismo matriz que es el antagonismo entre opresores y oprimidos. Y el marxismo cultural en su afán de reciclarse, de reinventarse, de buscar nuevos blancos de su retórica política, encuentra entre ellos a un grupo que es el de los más llamados pueblos originarios para venderles que las categorías marxistas son aplicables a su lucha, que los opresores son las mayorías de ascendencia hispana o hispánica o europea, en el caso del cono sur de América Latina podemos decir que somos muchos los que directamente tenemos ascendencia puramente europea y que los oprimidos en este caso son ellos que deben pelear por una transformación revolucionaria y para eso se valen de la historia de sometimiento, la historia oficial de sometimiento donde entra a jugar un papel fundamental lo que hace mi amigo Cristiano, que es contarnos la historia que no es la de las venas abiertas de América Latina, del amigo Galeano, que después apuró de sus propias ideas, pero eso no salió en ningún medio, y Cristiano, con esta obra fabulosa, hace lo que hay que hacer, no solamente denunciar en situ y directamente los desvíos del marxismo cultural, no solamente denunciar cuál es la historia desviada, sino contar la historia que está silenciada, tarea que sinceramente, y siento, debo admitirlo, San Envidia hace realmente muy bien Cristiano. Nos cuenta, se mete en los círculos más finos, más delicados, de lo que fueron aquellas regiones, aquellas, entre comillándose el término, civilizaciones, precolombinas, perdón. Buen fallido. Lo que hace es mostrarles que vivían en situación de barbarie, cuando no de salvajismo. De barbarie con suerte, cuando no estaban en un estadio anterior de salvajismo. Y bueno, las prácticas no las voy a contar yo, porque yo sé que no les puedo quemar el discurso a mis compañeros, pero son las prácticas más aberrantes, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ritual, religioso, desde el punto de vista sociológico. La obra de Cristiano Rodrigo Iturralde tiene implicancias prácticas, de orden práctico. Explica cómo se constituye una civilización sana, que no tiende a la disolución y a la fragmentación, que se tiene que sustentar sobre ciertos cánones morales que son comunes a todas las sociedades. Esto no es la imposición de un artificio, es decir, la religión cristiana sobre otro. Acá hubo, en la época de las misiones, una revelación, se acaba de celebrar Guadalupe, las implicancias que tiene, sólo para los pueblos mal llamados originarios, esas revelaciones, esas revelaciones crísticas, y a través de la Santa Madre Virgen, aquellos pueblos. Yo creo que, y con esto termino porque no quiero hacer uso y abuso de la palabra teniendo a dos oradores como los que me secundan, pero creo que lo que más me interesa a mí rescatar de la obra de Cristiano, que no es una mera fagocitación intelectual, no es un mero amor al arte, no es una mera búsqueda de la historiografía por la historiografía misma, es una lucha por rescatar una historia no contada y por desmantelar de manera brillantemente iconoclasta los falsos ídolos de la historiografía. Es decir, lo que está haciendo Cristiano con esta obra es derrumbar las leyendas negras sobre la hispanidad. Yo te felicito Cristiano, te agradezco que hayas confiado en mí para estar hoy acá presente, le agradezco a todos ustedes, eso es todo, y les cedo la palabra a mí. ¡Gracias!